Los 4 mejores calcetines blancos para hombres, comodidad y estilo en un solo producto. Compré los Adidas Cushionette True Calcetines Largo Clásico Unisex Adulto, pack de 3, y estoy impresionado con su calidad. Los calcetines son cómodos gracias a su acolchado en todo el pie, y la caña larga los mantiene en su lugar durante los entrenamientos intensos. Además, son muy estilosos y combinan con cualquier atuendo deportivo. El paquete de 3 me permite cambiarlos con frecuencia, y no perder la calidad. Los recomiendo a todos los deportistas que buscan calidad y estilo. Estoy realmente impresionado con estos calcetines de Puma. Son muy cómodos y se sienten muy bien en mis pies. El material es bastante resistente, lo que me da la seguridad de que estos calcetines durarán mucho tiempo. Además, me gusta mucho que el pack incluya 3 calcetines, lo que me permite tener siempre una pareja de repuesto. Sin duda, recomendaría estos calcetines a cualquiera que esté buscando una buena opción en cuanto a calcetines deportivos. Estoy muy satisfecho con mi compra de los calcetines Puma. Son muy cómodos, se ajustan perfectamente a mis pies, y no se mueven durante mis actividades deportivas. Además, el pack de 5 es muy conveniente, y me da una buena cantidad de calcetines deportivos de calidad Puma. Los colores vivos también son agradables a la vista y combinan bien con mi ropa deportiva. En general, recomendaría estos calcetines Puma a cualquier persona que busque calcetines de deporte cómodos, duraderos y con un buen diseño. He probado los calcetines de deporte Puma 3P y estoy muy contento con su calidad. Son extremadamente cómodos y me mantienen los pies secos durante todo el entrenamiento. Además, no se resbalan ni se deslizan, lo que me permite concentrarme en el ejercicio sin tener que preocuparme por ajustar constantemente mis calcetines. También me encanta su aspecto estilizado, y el logo de Puma que aporta un toque deportivo a mi atuendo. Definitivamente recomendaría estos calcetines de deporte a cualquier persona que busque calidad y comodidad en su equipamiento deportivo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.